Hola, soy Carlos Felipa, tengo 37 años, soy peruano y siempre he practicado deporte. Pertenezco a las fuerzas especiales del ejército del Perú. El año 2010, combatiendo la subversión defendiendo a mi país, perdí una pierna, producto de una explosión en una emboscada. Desde ese momento he practicado paratletismo en diversas disciplinas. Logré ganar el Mundial Militar del 2015 en 100 y 200 metros plenos. Asimismo logré clasificar a las finales en salto largo en los Juegos Paralíticos de Río 2016. Actualmente compito en lanzamientos de bala, disco y jabalina. Y cuento con el récord de las Américas en lanzamiento de bala en la categoría F-63. Starbuck Impossible es lograr una medalla en los próximos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Y por qué no repetir el podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Los invito a seguir y animar al Global Team Toyota Athletes.